De igual forma, compañeros, quiero pedir que ha sido una semana muy fuerte, la semana pasada para la municipalidad, porque se nos ha ido un representante genuino, que es Miguel Castro, que se nos ha ido de aquí, del mundo que estuvimos juntos, visitando a sus familiares en Los Platanitos, fue una persona colaboradora con toda la municipalidad y entregado a la municipalidad todo el tiempo, sin importar cuál fuese el alcalde, siempre el primero que estaba sentado aquí era Miguel Castro. Por eso, colega, les voy a pedir que nos honren con un minuto de silencio por el fallecimiento de este monista. Gracias. 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 Gracias.